Limón, cortamos Chamoy Chilito en polvo Clavamos Machamoy Machamoy Limón Limoncito Más que Mosa Música Música Amigos me encontré este video en donde Supuestamente hacen una miel batida Que queda deliciosa, bien cremosita Perfecta para ponérsela a tu café Para ponérsela sobre un pan Y que queda deliciosa Así que tenemos que probarla Y Más Que Mosa Necesitamos obviamente Miel de abeja No vayan a utilizar Miel de avispa Amigos por favor Miel de avispa no va a funcionar Tiene que ser Miel de abeja Ok La miel de los dioses Del Olimpo Y ahora vamos a batirla durante 10 minutos Oh esto es satisfactorio No manches Amigos se siente bien chido Listo Y aquí tenemos nuestra miel batida Miren amigos como queda Nunca se me hubiera ocurrido Batir miel Parece como una leche condensada O algo así Vamos a ver El sabor es buenísimo Exactamente el mismo sabor Que la miel Pero en versión cremoso Así que Se me hace súper Te amo miel batida 10 de 10 para mi Si quieres que me prepare un café Con esta miel batida Coméntame en los comentarios Ahora mismo Jajaja Ustedes creen que así de fácil Podemos hacer una fritata En nuestra freidora de aire Pues vamos a averiguarlo Jajaja Aire caliente Los blanquillos para adentro Aceite de oliva Échale Para adentro Yo le eché 5 Sol Brócolis Como de los bonito Con cariño Tomatiri Pimiento rojo Cilantro Queso Y pimienta negra recién machucada Y nos vamos para el air fryer Por 15 minutos A 350 Fahrenheit 180 centígrados Tierra Pintura Ooooooooh Maschemos Más que mos Gracias por ver el video.